hola cómo están bueno les voy a mostrar este pedazo de tronco de un árbol que recogí que habían cortado y me gustó un pedazo entonces yo recogí este tronco y me lo traje a mi casa ya tenía esto como un hoyito aquí que es donde se lo cortan y se queda así como un hoyito yo lo que hice fue que le hice otro y otro aquí y otro acá y otro acá porque lo voy a decorar le voy a poner unas orquídeas porque me pareció muy bonito y me nació una idea hacer algo así sólo lo que hice yo fue que le perforé los hoyitos con este con el taladro y está el taladro así alrededor y aquí tengo las orquídeas que voy a poner una blanca muy son mini orquídeas pequeñitas tengo una blanquita tengo como una moradita rosita y este es no sé un color inmenso bien lindo hermoso ok lo que yo compré fue yo nunca he tenido orquídeas nunca soy la primera vez que me interesa un algo tan tan hermoso tan lindo son bien delicadas compré esto que es para orquídeas y compré esto que es lo que lo voy a usar para para hacer no sé para colocarlas en él en el tronquito compré esto que es para que lo ayude a fertilizar y para que floreen muy bien para que tengan raíces fuertes y pues lo disolví esto lo disolví en agua es que es esto obvio la botella era de un líquido de limpiar pero la lavé bien 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 lavada y le disolví ahí el la cucharadita de esto qué se puede decir vitamina y la disolví aquí en agua para para este para alimentarlas o yo ya lavé mi tronco por si en caso de que tenga hongo o algo así porque supuestamente agarran hongo y las orquídeas no se produce no se secan soy yo lo que voy a hacer es que con este mismo de la vitamina de la orquídea estoy echándole al tronquito para que vaya esa vitamina se vaya quedando ahí para que la absorba y ya de ella las mis orquídeas vayan creciendo ahí son voy a hacer una pausa en lo que las voy a colocar y después les enseño cómo va a quedar ok y aquí terminamos ya de de colocar las orquídeas en el tronquito que les había enseñado que estaba perforando miren qué belleza en los hoyitos que había perforado ahí es donde senté las orquídeas con su con su musgo o como se llama esta esta ramita esta cosa ahí la senté las pegué y para que se quedaran le puse si pueden ver unos clavitos al tronco a ver si llegan a apreciar unos clavitos se miran aquí 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 para amarrarlas con el hilo so fui sentando de una por una en el clavito aquí una por una y las fui amarrando todas una por una no pueden ver el hilo porque el hilo es color verde son muy delgadito no sé no sé no se mira pero se mira muy natural esto miren qué belleza qué belleza qué belleza espero les haya gustado y les haya gustado mi idea por favor compartan la denme un like si les gusta y si son comentarios negativos ahorren celos por favor y dios me los cuide siempre me los bendiga bye